Mi tape, sonido diferente El cielo está brillando después de una gran tormenta Yo que era mujeriego, el gran macho, el más polenta Yo que no me enroscaba con ninguna nena Llegaste a mi vida y ahora siento cosas bellas Has cambiado con tu risa mi manera de pensar Antes quería a mis mujeres y yo con vos no quiero más Solo quiero que me creas, juro que no deja mucho Nunca hice ni sentido lo que siento al lado tuyo Mil veces pienso una vida vos y yo No sé qué es lo que me pasa pero me pasa con vos Te juro que el corazón late fuerte si estás conmigo Nunca hablé con cupido pero por vos es mi amigo Cambiaste a este plaga, vos lo hiciste cien por ciento Te besaste solo a vos, te juro no me arrepiento Si te amo es por tu cara, no me interesa tu cuerpo Hoy siento que en la cama fluye amor, no solo sexo Poder escapar, de la mano llevarte Hasta el cielo llegar, la luna alcanza Y por siempre abrazarte Tú me haces volar, subir y bajar al toque Sé que te molestan que las guachas me provoquen Pero quédate tranquila, nadie me puede tocar Le voy a mostrar al mundo que sos vos y nadie más Me encanta que me mires y me hables frente a frente Con una sola mirada, dices todo lo que sientes No me importa, hay que dirás En bro, yo subieron siempre A qué importa que te amo y te quiero eternamente A veces hay cosas que se tatúan sin tinta Me gusta que me guste, me encanta que sea distinta Vos casi quedé mil besos, yo tu indio preferido La historia más bonita, sin ti no tendría sentido Me decís te amo y recorro el cielo eterno Tocando tu piel, me estremezco hasta los huesos Hoy te elijo como novia porque supe descubrir Que estando al lado tuyo soy el hombre más feliz Poder escapar, de la mano llevarte Hasta el cielo llegar, la luna alcanza Y por siempre abrazarte Tú me haces volar La historia más bonita, sin ti no tendrá